Ya casi, es que yo tengo... Sí, ya hay que empezar. Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias. Un motor de cara y familiares, esto a mí me tranquiliza mucho. No pienso en hacer tanto reciclo como... Bienvenidos a un nuevo curso. No es la primera conferencia, ¿sabes? Pero, digamos, aquí en el 21 de marzo, sí. Y hoy tenemos, digamos, un tema de debate, de discusión, de presentación. Se va a referir a un trabajo de investigación del doctor Alberto Navarro. Es un trabajo de investigación en un campo que no es el suyo, el profesional es el suyo, ¿verdad? El doctor en química, el Odena, ha hecho un trabajo en genética. Y viene, digamos, a responder a una especie de preocupación, más que preocupación. Hablo de la ciudadanía en general. Nos preguntamos a veces, los españoles, ¿de dónde venimos? La población, los portugueses, ¿de dónde vienen? ¿Qué diferencias hay entre los españoles del norte, los del centro, los del sur, los de las islas, etcétera, etcétera? Y, claro, antes, hace 50, 80 años, no había una respuesta a la pregunta. Hoy en día, dentro de los estudios genéticos de poblaciones, se puede no dar una respuesta, digamos, de digna, una respuesta como artículo de fe, sino simplemente se apunta en una dirección en la que pueda haber una explicación. Y, como detalle, tened en cuenta que cada persona tiene unos 34.000 genes. Sin embargo, entre dos personas, cualquiera, entre dos personas, los genes de unas y los de otras personas, o una persona y otra, coinciden en el 99,9%. Esto significa que entre dos personas, cualquiera, habrá, en general y como máximo, cuatro genes de indistintura. Y, bueno, pues, esos son los genes que dan cuenta de las características físicas, fisiológicas de las personas. Color de los ojos, estatura, compresión física, color de la piel, tono del color de la piel, color de la piel, etcétera, etcétera. Pero en la conferencia, hoy, no va a tratar de ese tema. Lo que se plantea es, en la base genética de esas cosas, antes incluso de que se, el proceso de transcripción, etcétera, 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 se transforme en características físicas, ¿qué diferencias hay en el nivel, digamos, del material genético del nene? Es así, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, para hablar de este tema tan interesante, y no meterme yo a dar la conferencia, que es un peligro rampante, ¿verdad? Alberto Navarro es catedrático en la Escuela Universitaria, ha trabajado años en la Escuela de Ingenieros de Minas, y sigue ligado a esa Escuela de Ingenieros de Minas como profesor Adonore. Está privado y sigue trabajando. Está licenciado en la Complutense de Madrid con una tesis sobre el efecto de unión común en el producto de su utilidad, el floro cálcico, la purita, etcétera. El doctorado es en la Universidad Complutense con una tesis sobre el estudio electroquímico de Galenas y Sulfuros de Globo, etcétera. Bueno, pues, en la carrera profesional está ligada a la docencia universitaria, como profesor de química en la Escuela de Telecomunicación, en la Escuela de Minas, pues, en el año 90, está. Y ha sido profesor de análisis instrumental, prácticas de carboquímica y petroquímica, curso de doctorado en espectrometría de infrarrojos, etcétera. Y después ha trabajado, visto la descripción de los proyectos de investigación terminable, ha conducido, pues, algunas... Bueno, ha dirigido... ¿Cuántas tesis lo ha hecho? No, nada más que una. No, pero vamos, mirad, yo soy un docente. Yo, sin pensarlo, sobre los 25 años me dediqué a enseñar, porque desde los 10 llevaba aprendiendo, por decirlo de alguna forma. Yo empecé a coleccionar minerales a los 10 años aproximadamente, porque los veía tan bonitos, tan curiosos y tan bonitos, que esa belleza, la belleza, la belleza de lo geométrico, que no podía ser casualidad, y efectivamente, claro, no es casualidad, pues a mí me llevó a aprender. Ya a los 15 años aproximadamente, yo miraba por el microscopio, esos microscopios infantiles tan simples, cómo se reproducían las células. Son las únicas prácticas que yo he hecho de genética, son esas las que hice a los 15 años. Luego no he vuelto a hacer ya más genética. Yo no tengo, no soy un gran investigador, no soy conocido, soy un hombre vulgar. O sea, hay una canción de Canta la Piedra que dice ¡Conozco a un hombre vulgar! Luego continúa, ¿no? Es de cuando yo era joven. Yo soy un hombre vulgar, no soy conocido, simplemente soy una persona más, que, bueno, pues he dedicado muchos años a aprender y a enseñar y, pues quizás, mi especialidad es la docencia, ¿no? Quiero agradecer a la Universidad Popular Carmen Michelena, de Tres Cantos, el haber confiado de nuevo en mí, es la sexta conferencia que doy y esta es la primera conferencia que voy a dar sin chuleta, porque se me ha olvidado, y sobre algo que no es mi tema y sin hacer experimentos, porque los que habéis venido ya otras veces sabéis que lo mío es enseñar y hay que tocar. Es decir, los químicos nos gusta tocar todo, todo lo tocable, ¿no? Oler, tocar, porque son los sentidos con los que, por supuesto, la vista, ¿no? Y el gusto. También chupamos de vez en cuando, ¿no? Porque entra dentro de lo que son nuestras acciones comunes de aprendizaje. Bueno, mirad, hoy vamos a hablar de lo que ya se ha explicado. Voy a hacer hincapié en dos cosas. Hablo de Iberia. A veces se habla de península ibérica, que es equivalente a Iberia. Iberia, tanto en términos geológicos como en términos prehistóricos, se habla de Iberia, como una unidad, como un país. Ahora, en estas épocas que estamos viviendo, que sale a relucir las diversas definiciones que hay tanto de nación como de país, quiero remarcar que, cuando yo utilizo aquí la palabra país, la utilizo en términos geográficos. Puede tener otras connotaciones políticas, la palabra país, pero, insisto, yo la utilizo en términos estrictamente geográficos. Iberia es aquella zona que está al sur de los Pirineos y tiene una clara delimitación geográfica en base geológica. Es decir, antes de 70 millones de años en que Iberia se unió al resto de Europa, era una placa independiente, una placa tectónica independiente. Luego, todo esto tiene un asiento científico que da a este contenido geográfico una especialidad. Y Canarias forma parte del marco político actual del Estado español y lo pongo de alguna forma como contrapunto porque, efectivamente, lo más diferente al resto de Iberia es Canarias. Podríamos haber hablado también de Azores, etcétera, etcétera, las otras islas cercanas que hay en el Atlántico que pertenecen a Portugal, Madeira, pero, bueno, pues son similares a lo que sucede en las Islas Canarias. Bueno, ahí hay cuatro letras que son el código con que se escribe toda la genética. Luego hablaremos de ellas y continuemos. Lo que vamos a ver es la composición étnica de Iberia y las Canarias en el marco de la idea global, es decir, ese es el marco de referencia y usando variaciones del genoma llamadas aplogrupos. Bien, esto de los aplogrupos son conjuntos de genes, vamos, de información genética, que no de genes, conjuntos de información genética que se va acumulando, pero dicho esto así de golpe no se entiende. Espero que después de las 20 primeras transparencias que son de introducción se pueda entender un poquito mejor y el objetivo final es conocer la evolución temporal de la dispersión de las culturas y qué etnias portaron esas culturas. Ya tengo que decir que actualmente algunas naciones se empeñan en decir que los malos vienen de Siria, Turquía, Irán e Irak. Bueno, pues todo lo bueno durante unos 8.000 años nos llegó de allí. Todos los avances culturales, todo lo bueno durante unos 8.000 años nos llegó de allí. Ahora no sé por qué es muy complejo. Bien, los contenidos los podemos estructurar entre grandes bloques, uno que sería generalidades, otros aplogrupos del ADNI y otro aplogrupos del ADN mitocondrial. Y bueno, pues cada uno con una serie de contenidos parciales. Empecemos por decir que bueno, como sabéis, la parte más pequeña del cuerpo de cualquier animal o vegetal, pues es la célula, que en cada cuerpo hay millones y millones de células, que las células son, las hay hasta de como décima de milímetro o cosa así, pero típicamente son más pequeñas que una décima de milímetro, es decir, no son visibles por el ojo humano directamente, pero muy fácilmente visibles por los microscopios y que pues tienen una estructura interna con una serie de orgánulos. El orgánulo más conocido es el núcleo, que como se indica es la parte central nuclear de la célula y dentro del núcleo hay muchas fibras que ahí quizás no se ven, no sé si las veis, hay muchas fibras, muchos filamentos. Bueno, cuando esos filamentos se condensan, cosa que nada más ocurre en el momento de la reproducción celular, se forman los llamados cromosomas que contienen el ADN nuclear. Es decir, en condiciones de reposo el ADN nuclear está por miles y miles de filamentos disperso por todo el núcleo porque es la forma que tiene ese ADN disperso de tener mucha superficie. Es decir, imaginaos que yo me escondo, me arrugo así, no doy la cara. Pues fácil es verme la cara. Si al revés me expando, se me ve la cara y hasta puedo reproducirme. Mala forma de reproducirse es estar ahí así. Bueno, esto es un mal símil pero que quizás sirva de algo. Bien, en definitiva, no reproducirse sino que esos filamentos muestran toda su superficie para mandar la información fuera de la célula, para ser copiada la información para que su información sea fácilmente disponible y luego que salga a otras partes de la célula. A otras partes de la célula. Además, bueno, pues bien, aquí está el ADN nuclear pero hay otros orgánulos que son las mitocondrias que son aportadas por el óvulo. Es decir, las mitocondrias no son aportadas en absoluto por los machos y hablo de machos y hembras porque no estamos, estamos en una clase de genética y en los animales se habla de machos y de hembras y yo soy un animal más, no sé si vosotros lo seréis pero como yo sí lo soy, pues hablo de machos y de hembras. Pues bien, las mitocondrias son aportadas exclusivamente al nuevo ser por el óvulo. No interviene el espermatozoide y por lo tanto es una aportación femenina que aunque la recibimos tanto los hijos como las hijas, tanto los machos como las hembras generados, pero es aportado y transmitido nada más que por las hembras pues bien, ahí hay otro ADN que es el ADN mitocondrial. En cuanto al ADN nuclear, pues como hemos dicho, estos hilachos son hilachos ahí todos estirados mostrándose en todo su esplendor. Imaginar que yo tengo aquí una madeja en el en el bolsillo por difícil es que la veáis. Ahora bien, si yo esta madeja la estiro cada uno de los detalles que lleven cada punto de la madeja son visibles y estando ahí todo arrugado pues no sería visible. Vale, pues entonces este ejemplo es mejor si me acaba de ocurrir. Ah, tengo que decir que yo el resto de las conferencias siempre he hablado de cosas de las cuales habría hablado decenas o centenas de veces. Esta conferencia es la primera vez que la doy responde a un trabajo de después de doce años de estudiar historia pues en los meses de diciembre y enero hice un trabajo exhaustivo de recopilación bibliográfica sobre el conocimiento sobre el ADN de Iberia que había. En total son unos cien trabajos los que cotejé apresionadamente y bueno pues de alguna forma esta conferencia es el fruto de esa revisión bibliográfica que hice. También vuelvo a recordar aunque ya lo he dicho que o no lo he dicho porque no lo sé que salen noticias nuevas cada día hoy en concreto ha salido una noticia sobre esto que luego creo que más adelante comentaremos. Bueno decía que este ADN que está estirado a la hora de reproducirse forma un tal y ¿qué tiene el ADN? Pues lo que tiene el ADN esta célebre hélice son cuatro bases cuatro compuestos químicos que son la A la adenina la G la guanina la C la citosina y la T la timina y esto forma un código y en cada lugar de esta hélice puede haber uno de los cuatro luego esto forma un código cuaternario de transmisión de información sabéis que el código que utilizan los ordenadores es binario o cero o uno dos cosas diferentes código binario aquí hay un código cuaternario digamos por llamarlo o cero o uno o dos o tres en vez de ser base diez o base dos como son los ordenadores pues en base cuatro quiero decir que que creo que es el sistema más condensado de guardar información se puede pensar en otros sistemas es decir en un cristal por ejemplo que hay un átomo de plata o un átomo de oro digo esto porque la plata y el oro se mezclan en cualquier proporción luego cabría pensar que si somos capaces en un cristal de dirigir átomo átomo dentro de la posición de un cristal el que haya es un código binario de átomo de plata o átomo tal entonces sería una información mucho más condensada pero eso hoy por hoy no se sabe hacer mientras que la naturaleza a lo largo de unos cinco mil millones de años así por resumir pues ha inventó este sistema de transmisión de la información tan sofisticado y tan condensado donde cabe tantísima información pues bien cada base de adenina siempre tiene enfrente de ella es decir como veis cada base está enfrentada con otra cada base de adenina siempre y necesariamente va enfrentada a una de timina cada una de guanina a una de citosina cada una de citosina a una de guanina y cada una de timina a una de adenina bien esta es una fotografía electrónica en que estos son 50 nanómetros el nanómetro es la milmillonésima parte del metro milmillonésima parte del metro hecho con un microscopio electrónico en que se ven unos apelotonamientos de adenina y unas zonas marfiliformes que coinciden con esto que se llaman los apelotonamientos son lo que se llaman neunucleosomas vale esto es como está estructurado dentro del núcleo de una célula las fibras de adenina por llamarlo de alguna forma mirad esto es la misma cosa pero girando una derechas y otra izquierdas para que no me digan que soy de derechas o de izquierdas he puesto las dos una gira hacia la derecha y otra gira hacia la izquierda y es curioso porque bueno porque a lo mejor cada uno se siente más a gusto con una de las dos imágenes probad a ver bueno pues esa es la maravilla de la naturaleza donde está toda la información de lo que somos cualquiera de los seres vivos el tamaño es muy pequeñito estas hélices doble hélice pues el tamaño de una vuelta completa son 3,4 millonésimas de milímetro 3,4 millonésimas de milímetro pero una vuelta entera está constituida por dos semivueltas una hendidura mayor y una hendidura menor que no vamos a entrar en más detalles bien pues bien yendo al cuerpo humano tenemos 23 parejas de cromosomas que están aquí puestas más o menos a su tamaño como veis la primera pareja los dos tienen el mismo tamaño que es diferente de esta de la pareja novena que tiene un tamaño más pequeño y por lo tanto menos información el número de cromosomas pues como ya vemos que puede ser de un tamaño u otro es decir que hay 46 en el cuerpo humano pues bueno pues muy bien habría que decir no solamente el número sino el número de bases de bases de parejas de bases que intervienen es decir la información global que hay bueno en cualquier caso la información que contiene cada pareja es duplicada de ahí viene la palabreja alelo pues por ejemplo yo que sé para la velocidad de crecimiento de las uñas por decir algo hay dos genes y suponiendo que estuvieran en el número 5 pues tiene la información tanto este número 5 como este otro número 5 esas informaciones he puesto un ejemplo el primero que se me ha ocurrido porque tan atareado estoy que no me cortó la uña de los pies y entonces no sé por qué me ha venido a mí a la cabeza esto del tamaño el crecimiento de las uñas pero sí por ejemplo una cosa más más conocida y más cambiable dentro de las razas pues es el color del pelo bueno pues hay dos genes como mínimo dos un gen en cada una de las parejas que codifica el color del pelo es más complicado todo esto y entonces bueno pues en uno de los alelos puede decir color negro y en el otro puede decir color rojo entonces lo que sale al final al exterior es la combinación de esas dos informaciones no vamos a entrar en esto esto puede que os interese muchísimo pero yo no estoy preparado o sea yo no soy la persona ideal podría hacer el esfuerzo pero no o sea ya hay otras personas alguna de ellas pues dentro de que están todos ellos muy atareados yo estoy jubilado y puedo hacer estas dedicarme a estas simplezas pero las personas importantes pues tienen que todos los días cumplir con sus obligaciones perentorias y a lo mejor no tienen el tiempo suficiente pero sí porque prueba de ello es que en esta universidad vienen personas de gran prestigio que están en activo siempre podéis encontrar si realmente os interesa personas que os expliquen estas cosas que por otro lado yo desconozco las conferencias que se vienen dando pero es posible que ya se hayan dado alguna conferencia sobre alguna de estas cosas bueno continuemos la información está duplicada y el efecto final es la combinación de esas dos informaciones no vamos a entrar aquí más salvo salvo en lo que se refiere a los machos las hembras tienen el cromosoma 23 también duplicado pero y esa información del cromosoma 23 se llama XX pero los machos tienen no son equivalentes los dos cromosomas de la pareja 23 y se dice que tienen una información pues haploide en ese cromosoma no está duplicada dado que en general es suficiente con la información está duplicada en genética cuando se habla de la información genética se suele hablar de la información haploide para qué multiplicar por dos la información de la haploide entonces hablando del del genoma humano haploide tiene unos 3200 millones de pares de bases unos 20.400 genes todo esto varía de día en día y también depende cómo se consideren los genes si los genes verdaderos o otros que se duda sobre su efectividad que son los pseudogénes bueno en fin hay muchas formas de contabilizar esto en definitiva si hay que hacer mención bueno pues que la información varía mucho de unos a otros por ejemplo pues aunque esta el cromosoma 1 y el 3 los dos andan este es mayor más pares de bases pero tiene casi el doble que el tercero mientras que no tiene ni muchísimo menos el doble de tamaño de pares de bases en cambio si tiene casi el doble de genes esto quiere decir que no toda la información que hay en el genoma son genes sino que en el genoma hay información efectiva que es lo que se llaman los genes y otra información que está ahí que o bien no sabemos qué misión tiene o bien es que no tiene ninguna misión que es el resto vale dicho eso pues la las diferencias entre personas media es decir cojamos al europeo medio y al africano medio pues su diferencia genómica es solamente del 0,1% claro si cogemos al europeo extremo y al africano extremo a lo mejor su diferencia es del 0,15 en vez de ser del 0,1 pero bueno es decir en grosso modo todas las personas somos iguales si nos comparamos con otros animales o vegetales pues veremos que ni el número de cromosomas es definitorio porque un helecho puede tener hasta 1260 cromosomas ya hemos dicho que aquí el tamaño se importa porque no es igual tener un cromosoma así que un cromosoma así aquí el tamaño se importa si quiero hacer mención de de este hecho la mula los que sois viejos que sois casi todos viejos mayores 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 hemos estado en el pueblo yo soy de pueblo como ya os he dicho muchas veces y en concreto en mi pueblo había mulas las mulas o los mulos son la hibridación entre las yeguas y caballos y los burros y oburras como veis el asno oburros oburro ecus asinus ese de Platerio y yo no sé si nos suena tiene 62 cromosomas el caballo y las caballas ahora hay que decir caballos y caballas porque ya sabéis que lo políticamente correcto es esto los caballos tienen 64 pues la mula y los mulos tienen 63 que no es un número par como debería ser las mulas y los mulos no son fértiles no se pueden reproducir entonces bueno pues eso es un híbrido no fértil los híbridos pueden ser fértiles o no fértiles en este caso no son fértiles el criterio que se suele tomar si bien el criterio de especie es muy complejo así a grandes rasgos el criterio que se toma de que dos animales son de la misma especie cuando su progenie es fértil así yo no sé vosotros pero yo tengo un 2% aproximadamente vamos vosotros también ahora el cómo os queráis definir ya es eso lo tenéis que hacer vosotros yo que me defino como un animal tengo aproximadamente el 2% de genoma neandertal eso quiere decir que en algún momento hace unos 40.000 años o 80.000 años un homo sapiens sapiens se hibridó con otro homo sapiens neandertalis ambos eran homo sapiens unos sapiens sapiens provenientes de África y otros sapiens neandertalis provenientes en último término de África pero llevaba ya muchísimo tiempo que había salido de África y todos nosotros tenemos genoma neandertal luego todos nosotros procedemos de una de un híbrido por llamarlo de alguna forma que si era fértil luego si el híbrido que se produjo si era fértil y todos nosotros somos ese híbrido fértil es que el homo sapiens neandertalis y el homo sapiens sapiens eran de la misma especie pero hay gente que no opina así y no es cuestión de discutir los hechos son los hechos y luego la interpretación puede haber varias interpretaciones a mí me hace ilusión sentirme neandertal a mí particularmente bueno pues vamos a esto que se ha secuenciado el genoma del neandertal y aproximadamente tiene el 99,86 de parecido con el promedio nuestro hoy en concreto esto ya es una cosa de hace unos se me van las cifras de la cabeza y no me he traído chuleta pero el genoma total del neandertal creo que fue se va haciendo cada vez mejor y empezó hace unos 5 años grosso modo en fin revisaré cuando tenga que dar datos concretos pues ya revisaré los datos para no tener patinazos pero bueno hoy ha salido una noticia en unas revistas prestigiosísimas pensad que esto es de tanto interés que se publica en la todo esto siempre o casi siempre se publica en la revista científica más universal más universal porque publica en todos los campos del conocimiento y ahí se publican las cumbres del conocimiento actual de todas las ramas del conocimiento tanto de medicina como de astronomía como de química como de física como nada del conocimiento científico no hablo de otros conocimientos que también existen pero que no son científicos pues se publican en la revista Nature escrito Nature y bueno pues en esta revista y en otra por supuesto es donde se suelen publicar estas cosas tan sensacionales para el conocimiento de la humanidad en cuanto al parecido con otras especies pues el parecido hay muchas formas de medir el parecido con el chimpancío bonobot mirando los genes homólogos nos parecemos en un 99% si además de mirar los genes homólogos miramos todo el genoma ya no nos parecemos en tanto puede bajar ese número al 90 o en fin hay muchas formas de establecer los parecidos con el ratón nos parecemos en un 85% perdón está ahí desplazado con la mosca de la fruta en un 60% bien pues bien como he dicho antes solamente aproximadamente el 25% del genoma son zonas son información que codifica genes pero a su vez dentro de los genes no toda la información que hay dentro de los genes es efectiva bueno 25% información que codifica proteínas información genética que codifica proteínas que son lo que mueven todo en el organismo el cóctel de proteínas que tenemos de los miles de proteínas que tenemos son los que nos hacen diferentes a cada especie y los que movilizan todas y cada una de las acciones voluntarias y sobre todo de las involuntarias porque pensemos que cuando estamos dormidos y no hay nada de voluntariedad ahí hay millones de reacciones químicas transcurriendo y esos millones de reacciones químicas que en todo momento seamos conscientes o no están transcurriendo en el cuerpo humano están regidos por un cóctel de proteínas pues bien la composición de ese cóctel de proteínas está dada en cada especie viva por esa información codificante de las proteínas que es el 25% en el caso del genoma humano como decía fuera esto no quiero ponerlo como decía mirad suponiendo que esto sea un gen todo este trozo de espiral sea un gen hay zonas que se llaman los intrones que finalmente no son efectivos y bueno pues volviendo para atrás realmente solamente el 1,5% del genoma es genoma al final efectivo para la codificación de proteínas yo no soy experto de esto uy que ha pasado aquí aquí ha pasado algo que no me gusta a ver esto es muy divertido esta transparencia es muy divertida cachis en la mar locura como que locura y bueno pues si locura esto no quiere salir algo algo me ha salido mal es una pena porque esta esta transparencia era muy divertida perdón gracias que buena idea no tampoco sale ah perdón 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 no no sale bueno os voy a contar lo que yo había puesto aquí yo había puesto aquí a dos primates que son dos bonubos haciendo el amor de cara bueno la cuestión es que y bueno es muy 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 estético a mí me parece muy estético esto ya la estética es siempre una cuestión de gustos mirad esto son dos chimpancés peleando los chimpancés son asesinos brutales y resuelven sus problemas peleando hay una jerarquía estricta dentro de la manada a veces una manada frecuentemente una manada se organiza y hace expediciones para matar y luego canibalizar a miembros de otras manadas los chimpancés que son muy simpáticos a veces realmente son asesinos el asesino no tiene connotación moral no tiene connotación moral es una descripción matan a congéneres suyos ellos son herbívoros pero con frecuencia matan a congéneres suyos y luego se los comen esta imagen es una imagen normal de lo que ocurre dentro de los chimpancés los bonobos son otro tipo de chimpancés menos conocidos son una especie diferente con la misma forma es decir alguien no experto ve un chimpancé y un bonobo y son iguales pero que todo lo resuelven haciendo el amor haciendo sexo pero lo hacen entre machos y machos entre bebés y machos entre hembras y hembras entre hembras y machos en todo tipo de posturas y posiciones bueno pues es curioso porque y lo hacen cara a cara hacen el sexo cara a cara entre otras cosas es decir es el único animal junto a los humanos que hacemos el sexo cara a cara pues bien yo es curioso porque los humanos tenemos tanto algo de chimpancés nuestra terrible agresividad y matarnos los unos a los otros como algo de bonobos que es una pena que no haya salido la foto de a veces resolver las cosas con sexo y o con amor que no es lo mismo pero bueno está algo relacionado yendo a aquí cuando dice chimpancés se incluye a chimpancés y bonobos que la esto la separación entre chimpancés y bonobos es muy nada de hace muy poco tiempo y no se ha incluido aquí bueno grosso modo nosotros nos separamos de los chimpancés hace como unos cinco millones y medio de años por eso como nos separamos tan poco proveníamos ambos de otra cosa diferente que no se conoce pero ambos proveníamos de otra cosa anterior diferente en determinado momento cada uno tiró por su lado por una mutación entonces bueno pues yo tengo que declarar que todos los primates actuales incluyendo obviamente al ser humano descendemos de otros anteriores mirad este gráfico vamos a ir despacio este gráfico muestra no a escala el tamaño de los cerebros o sea muestra los cerebros de algunos antecesores nuestros no a escala y hay que señalar una serie de hitos aproximadamente hace cuatro millones de años fue aproximadamente todo esto está cambiando día a día estos conocimientos porque se descubren nuevos fósiles nuevas cosas y es decir hay que renovar continuamente el conocimiento pero grosso modo el estado de la cuestión es el siguiente hace unos cinco millones y medio de años nos separamos de los chimpancés hace unos cuatro millones de años fue el primer primate que camina va continuamente erguido pensad que los chimpancés que van así de vez en cuando se levantan pero en fin su caminar no es erguido de forma continuada el célebre Lucy vivió aproximadamente hace unos tres millones de años es una mujer perteneciente a los Agustropitecus Afarensis hace dos millones y medio de años se grosso modo ahora parece ser que últimamente han dicho que esto se había corrido otros 500.000 años o más de las primeras herramientas utilizadas por Australopitecus pero bueno grosso modo hace dos millones y medio de años son los primeros Australopitecus que utilizaron herramientas hace dos millones de años aproximadamente el primer el Homo habilis es el primer Homo que tiene un cerebro relativamente grande el tamaño del cerebro va creciendo alcanzando su máximo con los Neandertales los Neandertales tenían un cerebro más grande que el nuestro por eso yo me siento tan orgulloso de ser un poquito Neandertal hace un millón y medio de años aproximadamente se producen las primeras hachas de mano en África hace 200.000 a todo esto yo la primera ligazón con este campo la tuve ahora unos cuando tenía unos 30 es decir hace unos 35 años porque en Madrid hay miles y miles de haches prehistóricas tiradas en el suelo más que tiradas en el suelo que se pueden recoger tiradas en los basureros que ya no se pueden recoger ya hicimos una excursión a Perales del Río para recoger útiles prehistóricos entonces bueno yo ahí es cuando empecé realmente hace 35.000 35 años no 35.000 años a trabajar estas cosas de la prehistoria bueno pues hace 200.000 años el Homo Sapiens antiguo aparece unos 200.000 años ahora matizaremos hace unos 50.000 años hay pinturas en cuevas en África las pinturas europeas son posteriores y se produce la segunda o tercera salida llegada a Europa de hombres procedentes de África y hace 25.000 años se extinguen los Neandertales pero continuamos nosotros que somos sus hijos entonces no se han extinguido los Neandertales de alguna forma vale mirad esto es lo que ha ocurrido fijaros que hemos hablado de millones de años pues bien casi toda la cultura se ha desarrollado en los últimos aproximadamente no se ve ya sé que no se ve pero ahí lo que pone son 10.000 años esto ahí pone 10.000 lo siento porque ya sé que no es muy lecible pero ahí pone 10.000 años pues bien toda la cultura se ha producido aproximadamente en los últimos 10.000 años y empieza con lo que se llama revolución neolítica aunque hay gente que últimamente me ha dicho que ha habido tres revoluciones las dos grandes revoluciones las dos grandes no es que no haya habido otras revoluciones son la revolución neolítica y luego que ocurrió hace unos 10.000 años y luego la revolución científico industrial que se produjo entre el siglo XVIII y siglo XIX bueno pues ahí y todo eso los primeros siempre fueron los pobladores de Irán Irak Anatolia Siria etc. es decir el creciente fértil de allí nos llegó todo lo bueno porque es donde primero se inventó todos los avances incluyendo las religiones no sé si las religiones son un avance o no pero también se generaron allí bueno entonces yo no soy una persona religiosa sí creo profundamente en la trascendencia y en la espiritualidad pero no en las religiones pero bueno son opciones personales no es el tema de debate hoy repetir que todos los primates actuales descendemos de otros que la vida supone un proceso de reproducción celular en la que hay que copiar unos 3.200 millones de pares de bases y que en esas copias hay errores a veces que se llaman mutaciones pero que esos errores de copia pueden dar lugar a algo bueno o algo malo para ilustrar esto un poquito aquí he puesto el tiempo de vida aproximado de algunas de las células del cuerpo humano que varían desde las que tienen menor vida que son las células epiteliales intestinales que duran solamente 5 días hasta las neuronas o las células del cuerpo principal del intestino que duran 14, 15, 16 años bueno también se calcula de forma grosera que por término medio cada 7 a 10 años el cuerpo humano no tiene nada que ver con el que había antes es decir que todas las células se han renovado bien estos son datos que por supuesto fijaros que en muchos sitios pongo la fecha de cuando está datada esa primicia del conocimiento sabéis que la ciencia se caracteriza porque siempre se va mejorando o a sí misma es decir las verdades de hoy tienen que ser de alguna forma compatibles con las verdades de hace 100 años y eran verdades científicas el conocimiento tiene que asumir y aumentar el de hace 100 años y bueno pues de alguna forma hay veces que el asumir que hay verdades compatibles no es fácil y conviene dar la noticia de cuando se ha generado ese conocimiento supuesto a revisión mirad esto es una célula de cebolla como las que yo vi cuando era niño de raíz de cebolla que se multiplican muy fácilmente vosotros sabéis que las raíces se las puede ver crecer casi de día en día se mete algo en un frasco de agua empieza a echar raíces la reproducción va muy rápida en diferentes fases de la reproducción desde un núcleo en estado de reposo es la fase A hasta un núcleo en que se ha organizado la cromatina se ha organizado en cromosomas hasta un momento en que ya se han reproducido los cromosomas y además se están separando fase C fijaros que aquí ya hay cromosomas duplicados que ya se han separado para formar dos células pues bien cuando esto ocurre es decir a partir de dos cromosomas vamos a ejemplificarlo siempre hay una fase en que se duplican cada uno de los cromosomas ahora bien esa fase de reproducción celular puede desembocar en el 99,9 del albecer desemboca aquí en dos células diferentes y eso es lo que se llama meiosis pero únicamente en las gónadas que son los organismos encargados de generar gametos reproductores tanto de los machos como de las hembras se produce otro fenómeno de división que es la meiosis y en la meiosis pues de una célula madre se producen cuatro gametos hijos en que no todos los gametos llevan toda la información porque bueno pues porque en el caso fijaros supongamos de que esto es una X y una Y que nos hemos olvidado del resto de los cromosomas del resto de parejas de cromosomas de las 22 primeras parejas de cromosomas y lo que aquí está dibujado es una X y una Y pertenecientes a un macho pues bien esa X y esa Y perteneciente a un macho finalmente forma dos gametos con información X y dos gametos con información que son informaciones absolutamente diferentes muy breve pero queréis hacer alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora muy breve insisto es un poco arriesgado lo que estoy haciendo pero ya sé porque os veo las caras de muchos que esto en fin tiene complejidad y yo pues no he sabido hacerlo mejor lo que pasa es que en el caso vamos a ver en el caso de los que no somos hermafroditas de los seres vivos no hermafroditas y en concreto los mamíferos o sea pues bueno pues tenemos somos somos algo diferentes es decir dentro de la vida es que hay tantas formas de vida tan diferentes no tiene nada que ver un helecho con una patata fíjate que digo un helecho que también es un vegetal es que no tiene nada que ver o sea la forma de reproducirse tal 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 por ejemplo dentro de los árboles que es una cosa que a mí me apasiona hay árboles que son hermafroditas como son pues muchos pinos por ejemplo o o robles o encinas pero hay otros otras especies que tienen pies machos y pies hembras por ejemplo cailinca cailinca bueno cailinca quiere decir enebro los enebros o los 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 sauces esos otros muchos hay pies machos y pies hembras es decir hay muchísimas variantes reproductoras las estrategias reproductoras son muchísimas y dentro no sé si ya se me ha ido la olla bueno por lo menos quizás ha servido para relajarnos un poco y continuar bueno las mutaciones que son esos errores de copia pueden ser perniciosas es decir si yo salgo nada más que cojeando pues es muy posible de que me pille el lobo o león o león mutaciones perniciosas pues claramente tienden a desaparecer hablo mutaciones en la meiosis las mutaciones en la mitosis pues es que unas células se dividen mal y a partir de ahí se genera un cáncer no no yo no soy experto en eso vamos a lo que vamos es decir esto mira yo hice un curso de esto de genética un cursillo de un trimestre de genética pues hace dos años y fue un cursillito de nada es decir genética pues son miles de conferencias se pueden dar y yo no soy experto yo ya he dicho al principio que soy químico y que es la primera conferencia en que realmente no he experimentado y no soy un verdadero experto vale vamos a dejar eso pero la regeneración celular a los 7 años eso supone no a los 7 años como los 7, 10 años que si tú por ejemplo cambias a vetos de vida dejar de fumar te pones en una alimentación mediterránea y todo eso que la regeneración celular se cambia a los 7 años o no eso es una no 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 eso continuamente dejes de fumar o no yo he dejado de fumar hace dos meses y aún no me he regenerado no pues tú cambias toda la regeneración total a los 7 años que dice que bueno que no no mira eso son eso son filosofías aquí estamos hablando de ciencia yo no sé ni ciencia ni filosofía pero vamos a centrarnos bien las mutaciones exitosas no tienen por qué reproducirse imaginémonos que yo soy un macho y quiero llegar a ser macho todos los machos aspiramos a ser machos alfa y unos lo consiguen y otros no en cualquier caso todos nos morimos seamos o no seamos machos alfa o sea que tampoco es un gran éxito pero imaginémonos de que soy yo un otro tipo de soy un simio no humano y que mi propósito es llegar a ser macho alfa matando al jefe de la manada y que se produce en mí esto lo he leído no me lo he inventado yo los ejemplos buenos no son míos son de otros y que se produce en mí una mutación que me da la habilidad de coger piedras y tirarlas con mucha puntería al macho alfa bueno eso en principio va a ser un éxito evolutivo mío porque me va a dar la capacidad de matar al macho alfa ser yo el macho alfa emparentarme aparearme con todas las hembras y que mi descendencia sea amplia y por lo tanto se perpetúe esa mutación ¿me habéis entendido? pero imaginaros que esa mutación se produce en un sitio donde no hay piedras es una mutación fenomenal para perpetuarse pero si no hay piedras y el objetivo es tirar piedras con mucha puntería pues esa mutación pasará desapercibida luego las mutaciones para realmente que tengan un éxito genético y se transmita a lo largo del tiempo tienen que tener un ambiente adecuado en el cual producirse y bueno todas los seres actuales animales vegetales y animales y vegetales de diferentes tipos no somos unos más exitosos que otros lo primero que aquí no se habla de creación se habla de evolución la palabra creación es para otros ámbitos y todos somos igualmente exitosos porque todos hemos llegado a este momento histórico y a lo largo de todo ese tiempo hemos ido acumulando mutaciones exitosas porque si no habríamos desaparecido cada uno de nosotros dentro del ambiente en el cual el ambiente y el propósito en el cual nos desenvolvemos bueno todo esto ha sido la introducción ya sé que ha sido muy larga y quizás no muy fructífera pero es lo que yo había pensado hacer a partir de ahora vamos a ver la composición étnica de Iberia en el marco de la aldea global usando variaciones del genoma llamadas aplogrupos ¿qué son los aplogrupos? aplogrupo es una combinación de marcadores genéticos situados en diferentes lugares de un cromosoma que se transmiten juntos es decir un conjunto de información genética que siempre se transmite conjuntamente ¿qué quiere esto decir? pues mirad durante la mitosis los 22 pares de cromosomas humanos intercambian información entre ellas por lo que las células hijas de cada mitosis realmente no son idénticas a la célula madre porque la información parte de la información está mezclada y por lo tanto no perdura pues bien los aplogrupos son grupos de información que siempre y necesariamente se transmiten juntos en todas las divisiones celulares por lo que si en este momento histórico no en este no en aquel momento histórico se produjo una mutación en cada una de las duplicaciones esa mutación se ha transmitido hasta hoy eso el que esas mutaciones se transmitan en un aplogrupo toda la información sea codificante o no sea codificante o no codificante de proteínas o no se transmita simultáneamente y sin deteriorarse es lo que facilita utilizar la estructura genética el genoma de esos aplogrupos para ver en qué momento del tiempo se produjo cada una de las mutaciones para explicar esto ahí tengo cuatro fotos del mismo árbol bueno cuatro fotos esto lo he hecho yo no soy un artista entonces no ha quedado nada tan bonito como cuatro fases de un mismo árbol en cuatro épocas de su vida cuál creéis que es primera la A la B la C o la D y cuál creéis que es la segunda C B A D pues bien cuando los científicos ven cuatro fotos de cuatro apologrupos vamos perdón cuatro fotos de una determinada sección del genoma es como nosotros cuando estamos viendo estas cuatro fotos y pueden decir cuál de esa información es decir por ejemplo si miramos tu genoma mitocondrial es una foto que esa foto es la misma es idéntica tu información mitocondrial que la que había en tu madre idéntica que la que había en la madre de tu madre idéntica así en vía matrilineal hasta cuando se produjo la última mutación en esa rama que te ha producido a ti yo que aunque soy un macho también tengo mitocondrias tengo la información mitocondrial de mi madre la de mi abuela materna la de mi abuela materna y así hasta un momento en el cual se produzco la última mutación que me lleva la foto de tu genoma es la foto una foto la foto de mi genoma es otro y a ver tú quieres ser también voluntario aquí te sacamos una foto de genoma y para que no haya a ver qué señorita tú ya tenemos cuatro fotos imaginaros que esas cuatro fotos podrían ser la misma entonces todos tendríamos el mismo aplogrupo mitocondrial sin problema estos cuatro de los cuales hemos hablado tendríamos el mismo aplogrupo mitocondrial procederíamos de la misma hembra en última instancia pero podría suceder que estos cuatro que hemos dicho pues tuviéramos un aplogrupo mitocondrial y cada uno tendríamos una foto diferente pero relacionables esas cuatro fotos que los científicos dicen ah pues mira el primero de estos cuatro fue este luego el segundo este el tercero este y el cuarto este en definitiva nos vamos a fijar nada más que en dos tipos de informaciones la información del cromosoma I que se transmite patrilinealmente de forma acumulativa y la información mitocondrial que se transmite matrilinealmente hablemos en primer lugar como yo soy un macho y ya sabéis que en esta sociedad hay una deformación machista pues hay estos pequeños detalles que voy a hablar primero de los machos aquí están un árbol simplificado de los aplogrupos del cromosoma y conocidos y esto es tiempo de aparición el primero que apareció fue el aplogrupo A pues bien este aplogrupo A se estima que apareció entre el año con un 95% de probabilidad se estima que apareció entre hace 192.000 y 307.000 años en un macho al cual se ha dado en llamar Adán cromosomal esto por supuesto no tiene nada que ver con el mito de Adán y Eva eso es un mito eclesiástico y aquí estamos hablando de ciencia pero lo que sí se sabe es que efectivamente todos los machos actuales por cuestiones curiosas proceden de un único macho que es el macho 1 supongamos que en ese momento había 5 machos macho 1 2 3 4 y 5 3 y 4 y también para que os facilite los machos somos brutos y la brutalidad yo la he asimilado aquí esto no es mío pero bueno para los machos somos los cuadrados los brutos los brutos y las mujeres que son redonditas las hembras perdón son redonditas macho cuadrado cabeza cuadrada bestia y las mujeres redonditas pues bien entre este macho y esta hembra dieron lugar a dos machos y una hembra que esta hembra se casó con el macho 3 el macho 3 bueno se casó perdón se apareó el macho 3 a su vez apareó con esta otra hembra tal bien aquí nada más se ha puesto en color todas las hembras se las ha puesto en color negro porque no se trata de fijarse en las hembras sino de fijarse en los machos la cuestión es que este macho no dejó descendencia de machos de machos de machos en vía directa patrilineal si dejó descendencia de machos pero no en línea directa patrilineal vamos a explicarnos mientras que el genoma de los machos actuales de estos cuatro machos cuadrados bestias actuales son idénticos a este genoma si cogemos a estos tres podemos llegar a cualquiera de estos tres machos veamos partiendo de aquí siguiendo este camino llegamos aquí pero partiendo de aquí siguiendo otro camino también llegamos aquí y partiendo de aquí y siguiendo este otro camino llegamos aquí es decir no es que los machos actuales nada más descendamos de un macho de hace doscientos mil años no descendemos de todos de muchísimos machos pero por vía patrilineal directa exclusivamente de uno y bueno pues esto se ha esto es un modelo no cien por cien es el mejor modelo que se conoce al día de hoy para explicar la variedad genética actual y esto repito ocurrió pues en este intervalo de tiempo a partir de ese momento hay un reloj molecular es decir se conoce aproximadamente la velocidad de mutación de las mutaciones es una cuestión probabilística no es un conocimiento perfecto sino que es algo estadístico pero bueno es parte del conocimiento científico actual los múltiples aplogrupos que están en esta en esta transparencia muy resumidos pues van funcionando unos en otros con un determinado reloj molecular por lo que se puede conocer que si una persona pertenece al aplogrupo cromosomali P pues su primer ancestro que generó esa información P del aplogrupo P pues apareció pues vamos a ver si lo encontramos aquí no sé si estará busquemos el P si mirad aquí está el P aproximadamente sobre 45.000 años pero cuando se dice aproximadamente es a lo mejor 45 más menos 10.000 es decir que los al día de hoy estos son los órdenes que a veces nada más podemos llegar esta información se construye en base a dos tipos de determinaciones genéticas las determinaciones genéticas de las personas que estamos vivas y las determinaciones genéticas de las personas que están muertas hace 10, 5, 5.000 años hasta 50.000 años entonces bueno los la de los vivos pues prácticamente se viene practicando desde hace nada más que unos 20 años y la de los muertos hace mucho tiempo nada más que en los últimos cinco años hombre se han hecho determinaciones hace 15 años ya se hicieron las primeras pero eran muy burdas realmente ese tipo de determinaciones de ADN prehistórico es en los últimos cinco años cuando se están haciendo de forma mucho más fina y sacando muchísimas más conclusiones bueno con esto se ha podido determinar que el ADAN cromosomal nació en esta zona de África y tuvo unas rutas de dispersión aquí hemos puesto nada más que el antiguo mundo luego el nuevo mundo estaría aquí que no lo hemos puesto y estas fechas son orientativas no le demos mucha importancia y a esto mucho menos esto es mucho lo que sí quiero decir es que todo esto está trabajado y el que quiera puede ir a los libros vamos a internet porque esta información es tan importante que se encuentre en internet mirad esto es del viejo mundo una la clasificación en tartas de de los aplogrupos estos son los diferentes aplogrupos ABCD tal 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 y que significa esta tarta de Australia la tarta de Australia significa que el 100% es el conjunto de la tarta se consta aproximadamente de todo esto es decir hasta las 8 de aplogrupo C y hasta las 8 ¿cuánto es? un 65% ¿os parece? ¿más o menos ¿os parece que puede ser un 65% de C? vale 65% luego este verdecito este verdecito oscuro que parece el K ese verdecito oscuro parece un 25% más o menos de K ¿de acuerdo? ¿lo veis? y el resto pues de esto que no sé lo que es y de esto pues que es el R vale si nos fijamos los hay dos Áfricas la África subsahariana y la África no subsahariana esto no vamos a entrar en África no vamos a a ir pero para hacer una perspectiva global también podríamos hacer una línea más o menos por aquí que es donde prevalece lo azul esto que es donde prevalece el el aplogrupo E y esta zona que es donde prevalece el aplogrupo R1B R1B el color rojo que somos nosotros y otros y en fin podríamos dividir el mapa mundi en en sectores pero es muy difícil dividir el todo uno el todo uno porque todos somos uno eso dicen algunos filósofos que yo soy partidario esa filosofía no puedo decirlo en público de forma científica porque eso no es ciencia eso es filosofía pero yo soy partícipe de que todo es uno dividir el todo uno es una tarea estúpida pero porque es todo todo es uno o sea cómo vamos a dividir el uno si el uno no se puede dividir pero bueno se puede uno imaginar eso es lo que hacemos todos los científicos dividir analizar analizar es separar analizar poner partes para analizarlas por separado porque es que si nos fijamos en todo a la vez es tanta información que es muy difícil asimilarla de golpe entonces bueno pues vamos a ir dividiendo un poquito el siguiente paso es ya nada más fijarnos en en un trozo de Europa no en toda Europa entrecerrar así un poquito los ojos pero seguid mirando y el propósito de ese entrecerrar así un poquito los ojos es para que no veáis muchos detalles y me contestéis a quién se parecen más los españoles que a su vez no son idénticos a los portugueses ni mucho menos a los escoceses a los irlandeses y a los franceses pues es que pues mirad esa es la composición esto es así pero claro para eso hemos tomado los estados que es diferente de los países estados es una división política cambiante en el tiempo y país con la acepción que yo le estoy dando a país es algo que varía muy poco con el tiempo porque los Pirineos llevan ahí desde hace unos 30 millones de años como veo que os estáis divirtiendo me voy a callar que bonito se están divirtiendo venga seguid pensando luego yo matizaré un poquito aunque aunque no lleguemos a a ver todo lo lo que se puede ver en esta charla de lo que tengo preparado pero es conveniente de que nos relajemos a todo esto ¿hay bebida? bueno vamos a ver eso que estáis viendo ahí es por estados pero claro eso es la veréis que todos los europeos del oeste vamos a ver veréis que todos los europeos del oeste somos muy parecidos no idénticos pero muy parecidos que a su vez los europeos del este se parecen relativamente entre ellos y bueno pues tampoco somos tan diferentes es decir ¿dónde termina Europa del oeste y empieza la del este? pues es que es una transición gradual vale todo esto si lo comparamos de lo que estamos hablando es esto veremos que hay mucha homogeneidad dentro de esto si lo comparamos con esto ojo aquí no estamos hablando del color de la piel ni nada de eso estos genes de los que estamos hablando o no genes esta información genética no tiene nada que ver con los riesgos externos es otra información genética totalmente diferente o sea que olvidaros olvidaros del color de la piel de los ojos del tamaño del cuerpo etc esta información es otra vale bueno vale sigamos bueno aquí de forma muy no es esto lo que yo esto quería sacar mirad esta es la división por por regiones en fin esto yo no lo he hecho el que lo ha hecho que es casi todos estos contenidos a todo esto obviamente no son míos es el magnífico resumen que en algunos casos lo he modificado de los datos que hay en Eupedia que es una sección de la Wikipedia de la Wikipedia perdón vamos a hablar en fin de la Wikipedia es una sección europea Eupedia y dentro de esa sección europea de la Wikipedia pues es la sección europea dedicada a la genética europea bueno pues esto estos datos son de ahí y ya sé que el lidiar con tablas es muy duro por eso os he dado una fotocopia de esta información mirad para que una variación dentro de visto lo que hay en el mundo mundial únicamente podemos decir que hay una variación significativa cuando el valor es el doble de una región a otra si no es el doble pues mirad variaciones del 10% o del 50% no son significativas esto es una forma de verlo hay otro que podría decir no no es que yo tengo un 1% más de R1B ah pues vale pues quédatelo si lo tienes ese 1% más de quédatelo quédatelo ya que lo tienes vale mirad aquí entre bueno el País Vasco y Andalucía es una excepción pero fijaros que son dos excepciones una a un extremo del otro luego en fin no podemos decir que los andaluces que tenga mucho que ver en el I2A pues la variación en España está olvidémonos de Canarias y de Portugal vale en España está entre el 2 y el 14% bueno pues aquí si hay una variación más del doble hay una variación importante el I2B pues entre 1 y 0 1 y 2 despreciable en el R1A pues si pues si mirad entre el 2 y el 8 pues si hay pero todo esto lo vamos a matizar luego con con gráficos el R1B que es lo que más es el haplogrupo predominante pues si también hay los que tienen más es en el País Vasco y donde hay menos pues es en Cantabria pero fijaros que Cantabria y País Vasco están al ladito y unos son los que tienen más y otros los que tienen menos para ver la complejidad de todo esto bueno eso como lo tenéis ahí os lo dejo que os lo llevéis y lo analicéis y si queréis os metáis a ver los documentos originales porque yo no lo puedo decir todo yo creo que vamos por buen camino y continuemos mirad aquí en forma de nudo de tarta están las pues esas regiones anteriormente que salían en la tabla pero en forma de tarta con los haplogrupos a los que se refiere son estos si lo miramos así de nuevo con los ojos un poco entrecerrados decimos pues es que se parecen mucho si queremos ver la diferencia la veremos pero claro es como la diferencia de decir mira yo salgo con esta camisa con bordados que me gusta mucho pero mañana salgo con otra camisa que no lleva bordados y paso mañana con unos pantalones cortos son significativas esas diferencias claro los ejemplos nunca son perfectos bueno pues vamos a hablar de algunas cosas pero antes de pasar esa transparencia una de las cosas más manejadas de los mitos culturales más utilizados y leyendas urbanas mito leyenda urbana más utilizados son el de nuestra la presencia entre nosotros de información genética bereber árabe y judía que son tres cosas diferentes es decir aquí estuvieron gente del magreb durante seis siglos por decir algo que indudablemente dejaron su semen sus semillas y sus óvulos menos óvulos que semen pero también dejaron sus óvulos judíos pues no sé que emperador romano o el que desterrató a los judíos destruyó allí Jerusalén y los mandó a la mató a muchos y a otros les mandó por ahí para todos los lados que desde entonces se desperdigaron mucho pues aquí hubo y sigue habiendo es posible mirad yo tengo mis dos primeros apellidos son que soy de Navarra y soy de izquierdas Navarro izquierdo Navarra siempre se ha considerado que no era de izquierdas bueno bueno Navarro izquierdo vale estos dos apellidos los han tenido algunos judíos pero también los han tenido gente que no es judía es decir con el apellido en muchos casos si tienes un apellido 100% judío es que eres judío pero otros muchos de nosotros podemos tener una cierta ascendencia judía pero que es difícil de saber si no se hace un muy 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 buena progrupo hace unos 10 años hubo un trabajo pionero que lo bueno es que abrió brecha y lo malo es que estaba muy mal hecho para como se hacen hoy las cosas con lo cual las cosas que hizo pues no eran concluyentes y por lo tanto no voy a decir exactamente bueno pues dijo que en fin que teníamos una ascendencia judía en concreto en Asturias pues era una grandísima ascendencia judía en fin bueno fue mal hecho porque las cosas el hacerla al bien cuesta mucho trabajo y además si no se tenían herramientas para hacerla al bien aunque quisieran hacerla al bien no las pudieron hacer bien hoy sí se tienen las herramientas para hacer eso pero aún no se ha hecho con las herramientas actuales no se ha hecho quiero significaros que entre España y Portugal que obviamente no somos no tenemos el mismo perfil genético vamos a fijarnos ahora mirad brevemente el perfil de Portugal frente al de el conjunto de España pero es muy parecido no es el mismo pero es muy parecido bueno pero es claramente diferente al de los sefardís judíos sefardís que son la rama judía que estuvo en Iberia los libaneses que están muy cercanos y que se parecen mucho se parecen mucho los sefardís a los libaneses con lo cual lo que aquí encontremos de haplogrupos sefardís no será que son haplogrupos fenicios porque Líbano y Fenicia mira por donde es lo mismo es decir las cosas son difíciles no imposibles pero muy difíciles pero es más con la gente magrebí bueno pues por ejemplo se podría decir que una forma burda de decir las cosas es decir bueno pues mira Portugal tiene mucho mucho E1B E1B mucha más que España porque allí hubo muchos judíos perdón muchos fenicios muchos fenicios bueno pues podría ser pero y no será que hubo muchos magrebís o al revés es decir porque hubo muchos magrebís y otra forma de decirlo es pero no será porque hubo muchos libaneses es decir el saber porque la composición genética de cada región de España es como es no es un tema cerrado es un tema abierto en que se han hecho muchos avances y se conoce mucho yo daré otra conferencia el mes que viene para completar la perspectiva que hemos iniciado y que bueno pues no lo sé si queréis venir y si no o también depende de si realmente me siguen contratando pagándome esos espléndidos aquí la universidad el número de muestras también es una cosa que influye muchísimo ¿qué valor tiene esta determinación hecha con 221 muestras nada más? pues poco si estuviera hecho con 10.000 quiere esto decir que como dentro de unos años es posible que sea obligatorio hacerse el ADN nada más nacer con fines suponiendo que esa información no se utilice con fines perversos sino con fines estrictamente de conocimiento si conociéramos el ADN de todas las personas vivas tendríamos un panorama mucho mejor eso hay que conjugarlo además con personas que murieron hace mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil años bueno vamos por ese camino y al día de hoy pues ya dicho todo esto que es poco concluyente el que quiera cosas muy concluyentes que se vaya a los libros pues vamos a hablar un poquito mirad el el aplogrupo E1B que se puede decir que es norteafricano pero a su vez este aplogrupo bueno pues está muy presente en el magreb pero está en toda Europa con lo cual no podemos decir que fueron los magrebis del siglo octavo los que lo llevaron porque aquí no llegaron los magrebis del siglo octavo ¿a que no? luego no fueron los magrebis del siglo octavo es más si cogemos el el aplogrupo E1B 1B 1B 1A que es el aplogrupo típicamente Bereber veremos que aparte de estar en Al-Ándalus y lo que no fue Al-Ándalus todo esto no llegó a ser prácticamente Al-Ándalus todo esto de ahí para arriba de aquí para arriba prácticamente esto no llegó a ser Al-Ándalus pero aparte de estar en zonas de Al-Ándalus en las cuales no estuvieron los magrebis también está en Francia donde claramente no estuvieron luego esta influencia la produjeron en parte de Iberia la habrán producido las invasiones musulmanas del siglo octavo y posteriores pero en parte era previo a eso ¿lo veis? Continuemos bueno pues ya que lo vais viendo mirad este aplogrupo el aplogrupo G es un aplogrupo que se produjo por aquí por donde están los que dicen que son los malos actuales donde nos vino todo lo bueno en el Neolítico de nuevo este aplogrupo el aplogrupo I1 muy poco presente en en Iberia y con diferente distribución posiblemente esto es por los alá en los suevos que estuvieron aquí posiblemente esta mancha más coloreada proviene de las invasiones de los suevos anteriores a los visigodos pero todo ello a su vez se produjo este aplogrupo se produjo por esta zona de aquí de oriente próximo el creciente fértil y se trasladó con los granjeros neolíticos al resto de Europa perdón el aplogrupo I2A1 pues que de nuevo fue bueno pues tiene esta distribución fijaros que es curioso pues que está aquí muy presente pero luego está aquí o sea que cosas de la vida es decir a lo mejor esto se debió a una a una invasión de un grupo de granjeros que vinieron por vía terrestre y a lo mejor esto se debió a un grupo de granjeros que vinieron por vía marítima pudo ocurrir y el saber eso con detalles es muy difícil e insisto la próxima conferencia daré muchos más detalles de todo esto el aplogrupo J1 que en parte se relaciona con los judíos ya vemos que está presente en muchos sitios y también en Iberia pero para completar esto porque las malas determinaciones dicen ah bueno pues J1 judío además mira liga J con judío que casualidad con lo cual es muy fácil de bueno pues es que mirar dentro del J1 hay muchas ramas de las cuales nada más que estas dos terminaciones son judías y las demás terminaciones no son de los judíos con lo cual si se dice J1 a secas no sirve de nada hay que decir la variante tengo que acercarme ya sé que no lo veis desde ahí pero esto está en internet la variante Z18297 es una variante judía luego si a mí me detectan la variante J18297 es que yo provengo de un judío que estuvo en España a lo mejor hace 500 años pero que se originó se originó no he puesto aquí la edad a lo mejor hace 5000 años en Oriente Próximo es decir mucho antes de los romanos mucho antes de que los judíos fueran judíos vamos porque judíos tiene dos connotaciones la regional y la política bueno y una tercera la religiosa bueno pues aquí hay que huir de todo eso o bien fijaros que el J2 también se relaciona con los judíos pero aquí no aparece por ningún sitio todas estas ramas del árbol J2 ninguna de ellas es judía ni siquiera semítica que son dos cosas diferentes que ahora y este otro trozo de J2 J2M182 es decir estas son los subárboles es decir decir J es una muy poca información decir J2 ya es más información pero es que decir J2 es decir poca información porque hay muchísimas ramas J2 y al final si el 2 tú y yo mira vamos a suponer que tú y yo somos J2 vamos a darnos la mano ¿vale? pero tú eres este J2 y yo soy este J2 mira es que no somos el mismo J2 entonces no venimos del mismo antecesor pertenecemos a otra rama en definitiva de todos estos J2 nada más estas zonas rodeadas de recuadritos rojos pertenecen a los judíos por lo tanto si alguien dijo que por ser J2 es judío dijo una estupidez y bueno pues aquí de nuevo otra rama más de J2 que dentro de las múltiples terminaciones nada más son privativas de los judíos o exclusivas de los judíos judíos y semitas los judíos son un tipo de semitas entre judíos y árabes yo no sé por qué se llevan tan mal porque son hermanos no primos son hermanos hermanísimos tanto de sangre como de origen lingüístico mirad aquí esto es el norte de África hacia Oriente Próximo una parte de Oriente Próximo y aquí se ve un trocito de península ibérica de Iberia bueno en color naranja están las lenguas semíticas el concepto de semita que actualmente nada más el semitismo antisemitismo se aplica a los judíos realmente es un concepto más amplio tanto todos los estos árabes de aquí que hay otros árabes diferentes que son los árabes de aquí pero todos estos árabes de aquí son semitas porque tienen una lengua semítica ojo los bereberes que la mayor parte de los musulmanes que llegaron a Iberia eran bereberes pertenecen a una lengua norteafricana que no es semítica una lengua afroasiática que es la bereber estos son grupos lingüísticos que de alguna forma los grupos lingüísticos es una información complementaria con los haplogrupos genéticos que da otras informaciones no puedo profundizar más no sé mucho más porque realmente yo soy químico pero tampoco tengo tiempo mira fino ruso esto me lleva fino y ruso también se le llama urálico a este aprogrupo que no está en absoluto presente en España es el uno actualmente si lo estuvo ya lo hablaremos en su día a principio del neolítico mirad los montes urales ya he descubierto la voy a taparla ya he descubierto la la gracia del chiste a que los montes urales deben ser muy grandes porque todos los que tenemos más de 40 años no digo que los que tengan menos de 40 años no sepan que existen los montes urales pero los que tenemos más de 40 años casi seguro sabemos que existen los montes urales luego deben ser muy grandes ¿verdad? ¿qué os parece? ¿qué conclusión tan adicional? no se claro si todos los conocemos eran son muy famosos de momento son muy famosos ¿no? bueno pues vamos a ver ¿qué tiene que ver la fama con el tamaño? bueno pues los montes urales son grandes depende como se les mida a lo largo o a lo alto o a lo ancho o sea hay tres formas de medir pues unos montes canijos de altura son muy largos unos 2.500 kilómetros y por eso todos los conocemos pero el cerro de San Pedro tiene unos 1.500 metros este cerro que está por ahí y el puerto de Navacerrada tiene que es nada puerto de Navacerrada no es nada tiene esa altura luego bueno esto es la división entre división artificial por supuesto porque lo que existe es Eurasia el todo uno es Eurasia y es un todo uno justificadísimo porque estos montes no son una barrera geográfica para que se pase a través de ello de hecho efectivamente no hay ni división lingüística ni división genética a un lado y a otro de los montes Urales luego no forman aunque son los que nominalmente separan Europa de Asia pues no no separan nada bueno mirad vamos a ver esto como no podemos ver todo yo os propongo una cosa vamos a ver lo masculino de verdad lo siento porque lo femenino está todo ahí preparado pero prefiero dejarlo sin entrar en ello y si la universidad tiene a bien otro día hacerlo otro día más que hacer una chapuza vamos a terminar lo masculino más o menos decentemente corriendo mucho mirad el la progrupo R1B que es el más frecuente en España y no solamente en España en Irlanda etcétera etcétera en toda esta zona se originó hace unos 34.000 años en esta zona y de ahí hubo inmigraciones a todo esto hubo una inmigración en retroceso hacia el África negra y el África no negra porque esta zona no es África negra es decir que que muchos nigerianos que son negros negros pueden tener el mismo aplogrupo que muy posiblemente tengo yo lo más probable es que yo como hispano tenga este aplogrupo que es el no sé si con el 70% de probabilidad vale lo que quede claro que bastante gente de esta zona puede tener el mismo aplogrupo que es el más frecuente en España para que quede muy claro que aplogrupos y otras informaciones no tienen nada que ver luego otra parte emigró hacia la derecha pero la que tuvo más éxito fue la que emigró hacia aquí y vale ya hemos visto que con el J que hay muchas ramas de J pues hay muchas ramas de R1B está la rama de F27 la rama de F27 un estudio que muy reciente ahora lo voy a decir la fecha pero de agosto creo de agosto de 2017 se ha hecho un estudio fenomenal publicado en Nature que ha puesto vamos definitivo sobre esto no cabe duda porque es un estudio fenomenal según este estudio fenomenal fijaros que fijaros que este color azul que podría parecer que no hay nada si cuando se tiene color azul es menos que el rojo el rojo es el 75% pero el color azul el color azul estamos hablando ya de esta variante de la variante hispánica de la variante ibérica bueno no es que no sea nada es un 15% por ejemplo esto donde hay menos es en esta variante que se distingue muy mal visualmente en este gráfico que es Irlanda y esta zona están un poco teñidas es decir nada más un 5% del hispánico del R1 propio de Hispania el R1 propio de Hispania según una publicación de agosto de 2017 es decir de hace unas horas tomando 1072 muestras que son muchas muestras de los lugares señalados aquí con puntitos redondos han concluido que se originó en la zona de Huesca o Cataluña que no es la que actualmente más en mayor proporción lo tiene donde más proporción está este haplogrupo que se generó aquí actualmente es en el País Vasco pero bueno eso es lo que actualmente pasa son los más ibéricos eso es los vascos son obviamente como ya sabíamos por otras informaciones de otro tipo que son los más ibéricos lo más característico de Iberia es este haplogrupo que es totalmente originario de Iberia y que actualmente por casualidad donde más frecuente es pero donde más frecuente si queréis todos tenéis la tabla mirad la tabla esa mirad R1B dado que casi todo el R1B de España es el R1B DF27 pues mirad que sí que es donde más hay es en el País Vasco pero vale sí pero y en Castilla-La Mancha cuánto hay no sé cómo lo han hecho no lo sé no sé no sé no sé cómo lo han hecho sí pues te ves bueno bien vamos a ver sí R1B nada más que esta es la variante R1B de F27 ahí están todas las variantes R1B englobadas pero casi todo el R1B que hay en Iberia es R1B de F27 bueno pues bien estas cosas bueno pues a medida que se van haciendo bien pues se va teniendo más información de cómo fueron las cosas en el pasado vamos a decir dos palabras más y ya pues luego o hablamos un poquito o nos vamos a casa este aprogrupo el T nació en el creciente fértil por aquí en la zona de Georgia y era en Irak Siria-Líbano y fue traído por los neolíticos muy posiblemente por vía marítima es una cosa curiosísima que todas estas islas esto creo que es Chipre ¿no? corregirme si me equivoco esto creo que es Creta esto creo que es Sicilia Córcera Cerdeña todas estas islas fueron colonizadas hace 10.000 años quiere eso decir que hace 10.000 años cuando ya no había hielos y por lo tanto el mar tenía el nivel actual los neolíticos de aquel momento tuvieron los santos huevos esto no es para que salga ahí pero bueno tampoco me importa mucho de meterse en no sé qué se metieron si en una barca o en una balsa o algo para irse a otro sitio y me imagino que cuando se fueron a otro sitio es porque escaseaba la cosa escaseaba la cosa tenían problemas internos pero hay que tenerlos bien puestos ellos y ellas porque ellas también llevan sus huevos ahora ahí hay una ya lo anticipo por si me dejan dar la próxima conferencia lo anticipo siempre ha habido violencia de género y los portadores de la violencia física han sido principalmente los machos y ejercían dos tipos de violencia de género una consistía en matar a los otros machos esa era un tipo de violencia de género y ahí tenían otro tipo de violencia de género que era violar a las hembras mataban a los machos y violaban a las hembras los machos somos así de bestias no sé lo que hacían las hembras si eran al mar de la caridad o que creo que sí y aquí empezaría la parte femenina que no voy a decir ni nada es muy bonito pero si me de o todo o nada ¿queréis hacer alguna pregunta? voy a coger que tú tienes mucho voz no tengo mucho micrófono pues quería comentar dos cosas vamos a ver por un lado en cuanto al tema genético supongo que esto claro este estudio genético diría que se vaya perfeccionando con más estadísticas más precisas y muestras más numerosas pues nos podría ir indicando un poco cómo se fueron moviendo sí 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 eso es en principio perdón ahora continúa pero había planificadas dos conferencias que a lo mejor se convierten en tres en que la segunda de las conferencias que en principio estaba planificada para noviembre iba a decir esto es actual en el título de esta conferencia está la palabrita actual y en el título de la siguiente está la palabrita evolución evolución a lo largo del tiempo sí entonces claro nos da una idea de cómo se han ido o se han producido las migraciones esa información genética en parte nos dice cómo somos pero solo en parte porque de un tiempo a esta parte la epigenética cada vez tiene más importancia es decir tan importante es lo que tienen los genes en cuanto a información que luego se transcriben proteínas y por lo tanto nos dice cómo somos como también la posibilidad de que esos genes se expresen es decir para que un gen se expresen tiene que desenrollarse esa cadena genética en el punto adecuado y transcribirse por supuesto para eso tiene que continuar entonces lo que quiere decir y la epigenética lo que te va diciendo es que hay una serie de proteínas que facilitan o impiden esa transcripción y cada vez tiene más importancia de forma que bueno ya casi recuerdo uno que se había publicado en la revista de investigación y ciencia pues hubo un cambio epigenético que hacía que los caracteres del macho o de la hembra de un carnero de una especie determinada se transcribiesen solo los del macho que no los de las hembras o al revés es decir que al final esa información genética puede traducirse en cómo es la gente pero igual no la epigenética también hay que estudiarla claro eso complica mucho las cosas sí vamos a ver sobre genética que es de alguna forma es que la genética es muy compleja y cuando más estudias vamos a ver aquí esto no es genética ni yo tengo conocimientos para dar buenas respuestas ni siquiera sobre esto que es lo que realmente me he empollado porque bueno lo he trabajado durante unos tres meses ni siquiera de esto soy un experto es decir he hecho una magnífica review no no pero es que aquí no estamos tratando como he dicho desde el principio no estamos tratando de genes que se expresen la mayor parte de toda esta información no se expresa en nada es información que está en parte no codificante esto simplemente es a fines de conocer cuando ocurrieron las cosas cuando se produjeron determinados movimientos culturales y quien eran sus portadores y como se han mezclado los portadores de diferentes culturas prehistóricas no estamos hablando de los reyes católicos para acá ni de Carlos segundo para acá ni de Felipe quinto para acá no estamos hablando desde 50.000 años para acá sí pero quiere decir que en algún momento determinado por ejemplo también pudo haber un cambio epigenético que luego se 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 va propagando y que hace que determinados genes no se manifiesten sí si es que todos estos genes de los que estamos hablando no son genes esto es información genética que no son genes está en zonas no codificantes sí pero los genes no codificantes también se está descubriendo que también sirven para claro pues sí pero claro pero claro esto es mucho 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 más complejo con lo cual posiblemente el el 99% de las cosas que he dicho hoy son mentiras no mentiras son son errores yo me equivoco mucho yo soy muy dicen que rare humanum es yo me equivoco muchísimo lo mira cantando el maestro siempre me está corrigiendo no Alberto muy mal muy mal yo me equivoco muchísimo y es posible que el 99% de las cosas que he dicho sean errores no mentiras que es otra cosa diferente y lo otro que quería decir es aparte de esto ya que no tiene nada que ver con la genética sino sobre un poco los se me ocurre los movimientos de las culturas y la mezcla de las culturas que supongo que tiene que ver mucho también con la la expansión de la revolución neolítica sí sí eso hablaremos en la próxima cosa entonces lo de inicio de la agricultura y la ganadería que sucedió pues en Eurasia en dos sitios en el creciente fértil y en China en África hubo en la zona subsahariana en Nueva Guinea por otro lado y en América en dos sitios bueno pues la expansión tuvo mucho que ver también son importantes las elevaciones de los las montañas y los desiertos que aislan zonas pero sobre todo fue el eje de los continentes es decir toda Eurasia está más o menos en el mismo paralelo entonces la revolución neolítica que se inició la más antigua en el creciente fértil se expandió fácilmente hacia Oriente y Occidente porque los climas son parecidos en cambio por ejemplo en América que hubo la revolución neolítica aquí no hay barrera aquí esa barrera de los rurales no existe no es barrera ahí son muy bien los desiertos que hay ahora toma no no si lo que quiero decir es que bueno aquí en América no se ve no claro tenía que acotar no si pero lo que quiero decir que aquí evidentemente como el eje de este continente es horizontal pues todos tienen un clima más o menos claro parecido luego incluyen efectivamente los desiertos y las montañas pero eso hizo que aquí la revolución neolítica que empezó en este extremo y que no tomó en China se expandieron muy fácilmente hacia Occidente y en China pues llegó hasta Nueva Guinea en cambio por ejemplo en África que empezó también aquí una revolución neolítica y aquí había otro pueblo también que tenía la suya no se pudieron comunicar porque atravesar el Ecuador es muy difícil los cultivos que pasaron desde por ejemplo este creciente fértil a la zona de Norte de África y aquí no pudieron expandirse hacia el sur porque en el Ecuador el tema es muy diferente y lo mismo le pasó en América en la zona mexicana en Mesoamérica tampoco pudieron ponerse en contacto con lo de la zona incaica porque hubiese sido un factor decisivo de homogenización de las culturas de América quiero decir que también ese tema de los ejes de los continentes hizo que las culturas se homogenizasen más en unos continentes que en otros y a la hora de las migraciones supongo que tiene que tener también algo que ver y la mezcla de las poblaciones y por lo tanto hace que en determinados continentes a lo mejor hay tipos más más puros hoy día no evidentemente que todo se ha mezclado pero a lo mejor hace en unos sitios más que en otros mirad un poco no nos es muy buena tu intervención o sea te lo agradezco muchísimo podemos mirad como ya he dicho en el principio creo que lo he dicho un poco y ya más preguntas hasta que los jefes digan yo no tengo prisa mirad que poca mezcla hay aquí que poca mezcla hay aquí nada más que cuatro aplogrupos que poca mezcla hay aquí cuatro aplogrupos aquí y en América que nos sale igual aquí muy poco en cambio fijaros en esta zona que es donde nacen todas las culturas que cantidad de apogrupos hay aquí nacieron todas las culturas y fijaros que cantidad de apogrupos hay que mezcla tan fenomenal que cóctel tan maravilloso bueno si puedo comentar alguna cosa bueno perdonad que no sé si había alguien antes que ha hecho todo la palabra bueno por un lado que me ha aparecido que me ha aparecido magnífica en tu exposición muy didáctica otra cuestión de haber perdido un poco en algún momento por mis nudos conocimientos de ideología en mi escasa utilidad mental pero no es otra cuestión pero bueno quería matizar un poquito el tema de los grandes sitios de chimpancés borobos borobos borobotarios borilas a mi juicio tanto borobotarios como borilas a pesar de que tienen machos alfa son bastante más pacíficos son en ambos casos que yo sepa completamente vegetarianos salvo bueno no estoy conveniente seguro que no coman en algún caso algún insecto o algo correctivo pero sin embargo chimpancés y borobos sí que come carne y bastante más de lo que lo queremos es decir son bastante homívoros otra cosa es que la mayor parte de la proporción de lo que comen evidentemente son vegetales pero comen comen animales y entonces el hecho de que chimpancés digamos se dedican a hacerse guerras tribales entre ellos y ya de canibalismo pues es normal porque al final lo que sucede es que los chimpancés bueno también los bonobos se dedican a cazar animales pequeños muchas veces incluso muertos bueno no muchas veces es que es muy usual que cacen monos y además los cazan con herramientas similares a los humanos es decir que bueno que utilizan lanzas que las preparan que no sé qué porque tienen una habilidad especial tienen un sistema de herramientas bastante más complejo de lo que tenemos bueno por supuesto también comen cosas como termitas que las sacan con palitos etcétera etcétera y entonces lo que a mí me parece también interesante es que los bonobos efectivamente tal como tú muy bien has explicado tienen una técnica digamos de de congraciarse de evitar la violencia es una cosa realmente curiosa y yo creo que no hay otro caso igual pero es interesantísimo es maravilloso es precioso es precioso y de todas maneras tampoco es verdad que sean completamente pacíficos vamos a ver no no pero vamos a ver esto son son matices es cuestión de tiempo realmente en la conferencia yo creo que lo dije y tú lo has repetido varias veces no se trata no se trata tanto de hablar de la de la genética ya transcrita proteínas y llevada digamos a la biología digamos a la fisiología y a la anatomía etcétera sino el estudio es meramente de los genes sí en cualquier caso por lo tanto no tienen nada yo he simplificado muchísimo y siempre que se simplifica no es que se mienta pero no se dice toda la verdad y efectivamente eso da lugar a que tú hagas esas muy buenas matizaciones pero fijaros yo cuando he dicho que son caníbales ahí no hay un juicio de valor y para que quede un poquito más claro que es peor matar a 200.000 iraquíes o matar a uno y comérselo muy bien tenemos aquí un micrófono quienes hayáis tomado de la entrada la hoja del programa hay una pequeña deficiencia que en el día 20 de este mes no pone nada va a haber conferencia la conferencia va a ver sobre los métodos que utilizan los historiadores de la cultura para determinar la existencia de una religión prehistórica y va a estudiarse un caso concreto una religión prehistórica el día 20 pero es que el martes que viene hay una conferencia que yo no veo por aquí la persona que me puedo aconsejar en buenos modos tu buena fe haciendo fruto ¿verdad? el doctor Alberto Muñoz del CSIC nos va a hablar de un tema muy importante para todos nosotros tres personas que nos va a hablar sobre todo la vitamina D del cáncer de color ¿verdad? y y y bueno esta conferencia no se va a grabar entonces si lo podéis decir por ahí que no se va a grabar no se va a poder ver a posteriori en internet por lo tanto la asistencia aquí es muy recomendada y después pues nada más porque realmente yo recomiendo siempre que miréis la web porque hay las últimas modificaciones a los programas sabéis que de cuando en cuando pues hay un cambio una cancelación o lo que sea y no está de más pero repasen las conferencias cuando en el coro terminamos una actuación y nos aplauden hacemos así pero esto quiere decir como yo lo veo es si no hubiera sido por vosotros yo no estaría aquí aplausos 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 aplausos